Con Ernesto Villegas. Con Ernesto Villegas. Con Ernesto Villegas. Ha sido también bendecido por el don de la escritura. Ha escrito estos dos libros. Apertura petrolera. Poder de PDVSA versus poder del Estado. El oculto poder petrolero. Y Petro Caribe, la geogerencia petrolera. Vamos a hablar sobre esto en los próximos minutos. Pero antes, quiero hacerles algunos comentarios. Primero, pueden ustedes participar a través de la etiqueta... ¿Cómo es que se dice? Hashtag. Hashtag o numeral. Toma nota en Filven. Toma nota en Filven. Con sus comentarios, preguntas. Hoy vamos a tener un programa particular. Estamos saliendo desde este lugar ya descrito. Y vamos a tener dos invitados. No estamos en los estudios venezolanos de televisión como habitualmente hacemos. Sino desde el Museo de Ciencias Naturales. Una construcción hermosísima. Estas columnas clásicas que nos acompañan. Son parte de una joya arquitectónica de la ciudad capital. Miguel, hoy fue transmitida la entrevista que le hiciera días atrás el periodista español Jordi Éboli, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el programa Salvados. Fue tan larga e interesante que decidieron en España transmitirla en dos tandas. De modo que hoy fue transmitida la primera parte y el próximo domingo será la segunda. Ha resultado todo un batacazo la entrevista. No tanto por la posición tomada que ha expresado allí el periodista, sino porque las respuestas del presidente Nicolás Maduro Moros han generado debate interno en España. Porque tratándose de un presidente de un país latinoamericano, al que un periodista español le hace una pregunta sin ningún tipo de contemplaciones, con una contundencia que resulta no habitual. Y en este preciso instante hay debate en las redes sociales, de señores y señoras españoles que se cuestionan por qué ese tipo de preguntas y ese tipo de respuestas no se ven en España con el primer ministro Mariano Rajoy. Yo voy a leer algunas... España está ardiendo. Están ardiendo con Maduro. Se prestaría a Mariano Rajoy a una entrevista como Maduro en Salvados, sobre las últimas informaciones de la UDEF en la Comisión del Congreso. Pregunta Ramón Espinar, J. Carax, venezolanos no partidarios, Maduro diciendo que en Venezuela no hay dictadura, pero se ve que en España saben más que ellos. ¿Qué envidia escuchar debatir a los venezolanos? Hablan infinitamente mejor que muchos tertulianos de por aquí. Evo le muestra el caso de unos manifestantes que atacan con violencia a un organismo público, una base militar. Aún así Maduro explica que el policía que ejerció la violencia está preso. ¿Qué pasaría en España si se ataca una base militar así? A esta otra persona dice, mira, que admiro a Salvados, pero las preguntas que le están haciendo a Maduro no se atreven a hacerselas en España a Rajoy. Otro usuario, un político reconociendo errores y fallos, como aquí, vaya, Maduro en Salvados. Diréis lo que queráis, pero Maduro argumentando al lado de Rajoy es Albert Einstein, dice la hipógrifa, una usuaria de Twitter. La base militar fue asaltada durante meses por opositores, llegando a lanzarse cócteles Molotov y Granadas. El policía está preso. ¿Qué pasaría aquí en España? Se pregunta este usuario. Pregunta lo que quieras, dice Maduro. Ni preguntas pactadas ni plasma. Este Maduro no sabe ser un demócrata avanzado. Es una ironía que hace Jeff Rivas desde España. Pues bien, la entrevista a Maduro ha sido todo un batacazo. Hay debate en España y falta todavía la segunda parte que veremos el próximo domingo. Hay algunos fragmentos, yo no pude verla, te lo confieso, en directo, sino los fragmentos que Jordi Evo le ha colocado en el Twitter. Vi que hubo alguna edición, por lo menos cuando él le trae una bolsa de billetes de 100 al presidente para decirle que eso tuvo que gastar para comprar unos pañales, o que es el equivalente de lo que tiene que gastar para comprar unos pañales. El presidente le dice, bueno, si tú vas a comprar un pasaje en euros, en billetes de un euro, para Caracas seguramente también tendrás que tener una bolsa. Pero esa parte... ¿Una carretera? Exacto. Esa parte no la incluyeron, al menos en la versión de Twitter que yo vi. No sé si la pasaron completa en la versión íntegra en televisión, voy a confirmarlo. En todo caso, la edición, sabes que puede traer, digamos, una visión mezquina de una entrevista, porque si se cortan algunas cosas que son esenciales, el usuario no tiene la visión completa. Pero bueno, eso está pasando en este momento en el otro lado del charco, en el otro lado del Atlántico. De este otro lado, aquí en Venezuela, tenemos esta Feria Internacional del Libro, que, como decía, ha sido un exitazo, Miguel. Bien merecido, un habitante de Mérida, Rodríguez Carucci. Así es, Alberto Rodríguez Carucci. Un gran profesor, gran escritor. Bien merecido para Rodríguez Carucci. Ha sido un intelectual de buen tino, de buena talla, un hombre organizado, transparente. Siempre conoció a Rodríguez Carucci como un profesional, un profesor que aporta, que construye, que está pendiente de poder enseñar, que anda con sus alumnos cuando es jubilado. Rodríguez Carucci no descansa. Usted lo ve en un cafetín de Mérida, en una plaza, en una panadería, conversando, construyendo, dando diálogo. Él tiene, tú sabes que Rodríguez Carucci tiene una inquietud que quiero compartir contigo con los usuarios, que tiene que ver con las identidades que tenemos en Venezuela. Él nos dice que es un desafío precisar cuáles son esas identidades en la fachada amazónica, en la fachada andina, en la fachada suliana, porque allí se ha dado una, digamos, un resultado electoral de la llamada media luna, que tiene una potencial, digamos, peligrosidad. Si allí llegara a germinar algún, digamos, intento de fraccionar la integridad territorial venezolana. Pero desde el punto de vista de la identidad, ustedes los andinos, tú naciste en el Táchira y vives en Mérida. Tienen unas características muy distintas a las nuestras, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, primero porque las identidades son un conjunto de expresiones en los cuales los venezolanos hemos podido desarrollar toda la vida política, ¿no? Toda la vida social desde hace siglos, desde, como dice Sanoja, de hace más de 14.500 años que los venezolanos estamos en esta parte de la tierra. Hemos podido definir muy bien, con precisión, cada una de nuestras neutralidades, de nuestra forma. Ministro, si nosotros observamos el siglo pasado, vemos todas las identidades que se construyeron a partir del petróleo. Palabras, sinónimos, silogismos, la construcción, la arquitectura del petróleo. Y eso identificó a unas zonas más que otras, porque en algunas zonas como el occidente, el Zulia, tuvo un impacto mucho más duradero. Y eso cambió la vida. O sea, la vida del venezolano ha venido cambiando y ha venido desarrollándose a partir de las posibilidades, de las oportunidades que ha dado la riqueza donde está. Pero esa riqueza, ministro, esas potencialidades que habla el profesor Carucci, las expresa con lo que hacen los pueblos, con lo que hacen los más humildes, con lo que hacen los trabajadores de esas determinadas áreas. Vemos el andino en el campo, laborando la tierra, los bueyes. Pero también veían, vemos también, el mundo vio, a partir de finales de 1800, principios de 1900, cómo agricultores o pescadores descalzos con un pico y una pala trataban de abrir unos hoyos para clavar unas torres de tres pies y empezó a perforar la tierra. Y ahí en la zona del sur del lago se escuchaban grandes explosiones, cortaban árboles y los lanzaban por los principales ríos, llegaban al lago y los marcaban. Entonces podían colocar EB, Ernesto Villegas. Esta es la madera, los troncos de Ernesto Villegas. MJ, estos son los troncos de Miguel Jaime. Y cuando aquellos hombres que ganaban para medio sobrevivir, escucharon las explosiones del Cerro La Estrella en el sumaque, rápidamente fueron y allí les ofrecieron 10 bolívares mensual para empezar a planear toda el área de lo que significó el Cerro La Estrella y del sumaque. Lo mismo pasó unos años antes en el Eureka, en Rubio, en el estado Táchira, cuando dos viejos, dos pordioseros que andaban entre Villa del Rosario, San Antonio, uno era ciego y había una señora que pedía comida y dinero por allí para sobrevivir. Y ella dijo, en el cielo veo que viene un gran terremoto. Y vino el terremoto desde el 27 de mayo de 1875. Se cayó capacho completamente, ministro. Y para ese momento hubo 3.000 muertos. Y la tierra se abrió en grandes grietas y empezó a emanar de una manera incontrolable el petróleo. Se cuenta que los sacerdotes, los curas de la región, de la zona fronteriza, se les acabó el agua bendita de ir allí y lanzar, porque no se entendía. Y los campesinos de la hacienda de Manuel Antonio Pulido corrían despavoridos y decían, don Manuel, don Manuel, la tierra escupe negro, la tierra escupe negro. Y a partir de ese momento, esa relación identitaria, esa novela del petróleo, las primeras palabras, guachimanes, macundales, cabria, mechurrio, esos venezolanismos, tomoporo, esos venezolanismos se empezaron a ver con el tema del petróleo. Venezuela ha sido rica en esas identidades. Somos distintos, ministro. Estar en la región capital es totalmente distinto, hasta en la forma de nosotros pedir el café, de saludarnos, de andar, todas esas expresiones son distintas. Ustedes son más dados al usted que al tuteo. Sí, sí, nosotros somos, aunque en Valera, en Trujillo, se habla de vos o la influencia del sur. Pero en Táchira es usted, en Mérida es usted. Tenemos esas expresiones. Y eso nos hace, eso nos ha permitido salvarnos durante muchas luchas, y eso nos ha permitido desarrollarnos como venezolanos. Esa parte, esa identidad que habla Rodríguez Carucci, es la que nosotros tenemos que rescatar como venezolanos. Mire, este hombre es un apasionado del tema petrolero. Es un cazador de novelas petroleras. Desde Mene, de Ramón Díaz Sánchez. Elvia. Un tachirense, un tachirense, Arturo Croce, talud derrumbado y petróleo, mi general, mancha de aceite, de piedradita, ¿no? ¿De dónde te nace a ti esa pasión por el petróleo? Ministro, yo me fui a Mérida a estudiar... Usted puede llamar a Ernesto, hermano, usted hace una entrevista aquí como periodista, ¿no? Como amigo. Así es. Ernesto, yo fui a Mérida a estudiar en el año 90. En ese momento el país estaba bastante convulsionado. Recuerda que el año 92 conocimos a Hugo Chávez. Y participaba en la Federación de Centros Universitarios. Y en uno de esos viajes a Caracas conocí a unos personajes muy importantes como Francisco Mieres, Carlos Mendoza Potelá, Adina Bastidas, el ministro Ricardo, hoy ministro Ricardo Menéndez, que era presidente de la Federación de Centros en ese momento. Y que llevaron adelante una demanda en el entonces Tribunal Supremo de Justicia. Contra la apertura petrolera. En contra de la apertura petrolera. Y entonces nosotros en Mérida andábamos con un gran televisor por los salones, tocando las puertas y pasando un video. Incluso estaba ahí Juan Liscano. Un video donde se hablaba de que el país se estaba entregando a las transnacionales del petróleo. Y no se ha respetado el gobierno de la Cuarta República que nunca resguardó las identidades de los venezolanos. El 31 de julio de 1914 cuando explota el pozo El Sumaque apenas a 60 metros y que el primero de enero dio origen a la industria petrolera venezolana, a PDVSA. Se descendió la bandera de la CHEL y se hizo la bandera de PDVSA. Ese es el balancín petrolero más antiguo y aún activo del país, el Sumaque. Y eso se le entregó a la Resol. No hubo ni siquiera, y lo hizo Rafael Caldera. Y nadie dijo nada en este país, ni los tribunales, ni la fiscalía dijo absolutamente nada. Entonces nosotros movidos, conmocionados, preocupados de cómo la principal reserva de nuestro país seguía en manos de quien no debía estar. Entonces bueno, un poco empezamos a ser discípulos de estos personajes que le nombro. Y de allí viene mi interés, mi sentimiento. Y con los años fui confesionando algo que he llamado el compromiso espiritual de la conciencia del petróleo. Y he asumido un compromiso de vida, ministro. Dedicar mi tiempo, mis años, al estudio del tema del petróleo. Usted tiene una muestra allí, Ernesto. ¿Este barril de petróleo que me trajiste aquí? Ernesto, ese barril de petróleo es muy valioso. Ya me explicas por qué, después de la pausa. Ya venimos enseguida con Miguel Jaime. Y prevenido está Alejandro López. No el arquitecto, gran amigo, sino el historiador, un poco más joven. Ya venimos con más de Toma Nota, Venezuela. Toma Nota, Venezuela. Con Ernesto Villegas. Continúa. Toma Nota, Venezuela. Cualquier parro, si me de ella rasga, pues nada se está bajo la Navidad. Toma Nota, Venezuela. Con Ernesto Villegas. Bueno, este es un espacio realmente extraordinario. Hay aquí una diversidad enorme de todo, de obras, de autores, de actividades. Bueno, y uno viene aquí y efectivamente se oxigena con este espacio que realmente es privilegiado. Así que bueno, la invitación a todos a que sigamos manteniendo este verdadero patrimonio que tenemos en la ciudad y que tenemos en Venezuela. Y que en estos tiempos, pues nos vuelve a llamar nuevamente a la convivencia, al disfrute, al diálogo y a la cultura. Me parece muy interesante que tengamos estos espacios donde podamos compartir y conocer mucho más sobre otras culturas. El filmen es una buena oportunidad para ellos y mira, me ha parecido excelente hasta el momento. Sobre todo porque tienen precios accesibles, tienen nuevos libros, los cuales son de gran interés para toda la comunidad venezolana. Los invitamos entonces a que participen y vengan. Estoy aquí porque me lo recomendó una profesora y nos dijo que escogiéramos un libro de nuestra escogencia, lo leyéramos y luego analizáramos y practicáramos de lo que nos gustó. Hemos visto varios libros, nos ha gustado demasiado, me parece una buena experiencia y me gustaría volver muy pronto. Y a mí me parece espectacular esto porque puedo ver los libros y estoy jugando aquí, viendo cosas. ¿Qué te ha parecido la feria, Miguel? Una maravilla. La feria realmente es sorprendente, el despliegue, la logística del ministerio y la oportunidad de poder llegar a obtener muchas obras nuevas. Por ejemplo, voy a hacer una cuña a la Fundación Ayacucho, que acaba de sacar la novela... Biblioteca Ayacucho. Acaba de sacar una novela que se llama Elvia, que es del año 12, una novela petrolera, es un clásico. Y junto a ella está La Tierra del Sol Amada de Rafael Pocaterra, ¿no? Mira, pero tú quedaste en explicarnos, hermano, de qué va este gigantesco barril de petróleo que me estás obsequiando. Ernesto, este barril, esta muestra de petróleo es muy valiosa. Salió en 1875 del primer pozo petrolero de Venezuela, el primer balancín. No, el Eureka, el primero. El segundo de Venezuela es El Salvador. Esa tiene que ver con la compañía petrolera del Táchira, la petrólea. El sumaque es del 31 de julio de 1914. Pero la verdadera historia, identidad del petróleo no comienza con el sumaque. El sumaque es de las transnacionales, Ernesto. De los holandeses, de los ingleses, de los norteamericanos. La historia del petróleo comienza con venezolanos, con Jaime Bona, con Manuel Antonio Pulido Pulido, con su hija Dolores de Pulido. Los que fueron y trajeron taladros y perforadores y llegaron por el sur del lago. Y allí se fueron a lomo de recuas y de mulas hasta Puerto Villamizar, en Cúcuta. Y llegaron y establecieron una compañía petrolera a partir de 1882. Mira, pero esto está muy ligero, ¿vale? El petróleo venezolano no es petróleo pesado y este es aguadito. No, nuestro petróleo tiene una densidad dulce de casi unos 30 grados, el que se explotó en la zona del occidente del país. Solo que en el año 36, Ernesto, para el mes de enero, se descubrió el pozo La Canoa, en la faja petrolífera del Orinoco, entre los estados Huárico, Anzuategui y Monagas, que hoy bien merecido lleva el nombre de Hugo Chávez Frías, como nuestro diplomado. Nosotros creamos un diplomado en el pensamiento petrolero de Hugo Chávez. Y una página web, igualmente, que se dedica a la investigación de la geopolítica del petróleo. Esto viene a ser bien significante, bien importante para nosotros los venezolanos, porque es parte de nuestra identidad. Nosotros somos los fundadores, los creadores de la organización de países exportadores de petróleo. Y actualmente tenemos el 21%, Ernesto, de las reservas de petróleo que hay en el mundo, están aquí en Venezuela. Y apenas es el 20% de lo que nosotros podemos extraer. Es decir, que abajo en el pozo queda un 80%. Es decir, que esto se traduce, que nosotros somos dueños de más de un billón, más de un billón de barriles de petróleo. Aquí hay petróleo para los próximos mil años, para los próximos 10 siglos. Y esto se lo debemos a Hugo Chávez. Cuando llegó el 2 de febrero del año 99 al Palacio de Miraflores, las reservas nuestras estaban en 76 mil millones. Inmediatamente Hugo Chávez logró que la OPE, en su certificación, lograra certificar las nuevas reservas de Venezuela. Y de 76 mil millones, nosotros nos fuimos a 300 mil millones. Como bien lo decía José María Vargas, por allá en los años 50, cuando ni siquiera había explotado el pozo Charles Dracke, en 1859 en Pensilvania, y menos nosotros soñar con la petróleo. Y decía José María Vargas, no hay nada más valioso para los venezolanos, ni su oro, ni su plata, que el petróleo que hay aquí en Venezuela. Ok, muy valioso y todo, pero cayó de precio, de manera estrepitosa, y nos ha metido en un rollo económico a los venezolanos y venezolanas. Eso no debe sorprendernos, Ernesto, eso no debe sorprendernos. El petróleo siempre ha caído y también ha tenido su salsa, y ha tenido el efecto rebote. Y nosotros debemos prepararnos para el gran efecto rebote. Nadie pensaría hace un año que hoy estuviéramos en 62 dólares y medio. Nadie apostaba al mundo. Es que toda la economía se quebró. Pero no la canasta venezolana, ¿no? El precio internacional, el OP, está en 62 y medio. Nosotros debemos estar algo así como en unos 57, unos 6, 7 dólares. Porque nuestro es un crudo liviano. Es dulce. Más pesado que el de la canasta. Sí, sí, hay otros que tienen un grado API un poco más elevado. ¿Y qué te dice, Tito, ese conocimiento que tú tienes de petróleo? ¿Dónde vamos en materia petrolera? ¿Vamos bien? Vamos bien, porque el plan de la patria de Hugo Chávez habla de la Venezuela potencia petrolera. El segundo punto de la convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro para la Asamblea Nacional Constituyente es el petróleo. Nosotros tenemos que tener una conciencia sobre el mismo. Venezuela va a ser otra después de la Asamblea Nacional Constituyente en torno a lo que debe ser el cuidado del petróleo, su diversificación. Mira, Ernesto, tú que andas en actividades de gobierno, sabes que muchos de los movimientos del petróleo que se están haciendo con los OP y los no OP no se hace sin antes consultar a Venezuela. Mira la cumbre de la semana de la energía en Rusia, ahora en el mes pasado, liderada por el presidente Putin. ¿A quién se convocó? ¿Quién estuvo allí? El único miembro que estuvo de la OP fue Venezuela, ante 70 países, para lograr retirar 1.800.000 barriles. Vamos a la segunda reunión ordinaria de la OP de este año en Viena, ahora el 30 de noviembre, para plantear claramente que los acuerdos de marzo 2018, de retirar 2 millones del mercado, ahora se sigan extendiendo. Porque Venezuela y el mundo que le acompaña va a la recuperación del precio del barril. Pero nunca nos rivera que vivimos de ciento y pico de dólares. No, este es el efecto rebote, ¿no? Este, cuando Norteamérica, la OTAN, el Departamento de Estado, que son los principales culpables y responsables de la caída del precio del petróleo, no han logrado sacar ni medir las consecuencias de lo que viene ahora. La industria, indudablemente, no aguanta. El tema de las aseguradoras, de las reaseguradoras, de la fatiga de material, no aguanta. Si ellos siguen presionando para que el precio del petróleo siga cayendo, el efecto va a ser de un impacto. Va a ser como una bomba atómica, porque es que varios países del mundo van a dejar de producir petróleo. Y cuando esto suceda, el precio del crudo va a ser apetecible en el mercado internacional. Sobre todo, ahora, por todas estas amenazas, con el tema de Corea, del Golfo Pérsico, ¿no? Mira, Ale Mejías pregunta, con la etiqueta, toma nota en Filbén. ¿En qué se diferencia el pensamiento petrolero del comandante Chávez con respecto a lo anteriormente planteado? Hugo Chávez le dio vida al pensamiento petrolero de nuestros fundadores, de nuestros precursores en el área energética. Hugo Chávez tomó las palabras de Juan Pablo Pérez Alfonso, de Salvador de la Plaza, de Francisco Mieres, y reimpulsó una nueva modalidad y una nueva tendencia en torno al petróleo. Estableció su conciencia, estableció el petróleo para la paz. Hizo una proyección del mismo, tanto de crecimiento de Venezuela como su impacto en el mundo. Nosotros ahora con Hugo Chávez hablamos de Petrocaribe, hablamos de gasoductos. Con Hugo Chávez logramos ir a la octava reserva de gas y ahora somos la cuarta reserva mundial de gas. Estamos en uno de los principales, de los más codiciados puestos. Es decir que todo lo que está depositado en la tierra, todo lo que se formó durante siglos, durante décadas y añadas, nosotros debemos verlo ahora como parte del desarrollo del país. Mario Suárez dice, con la etiqueta toma nota en Filben, ¿de qué vale tener ese petróleo tan valioso y la gente pasando roncha? Bueno, porque el petróleo tiene una diversificación y tiene una responsabilidad. Pedereza lo administra, hace mercado y hace colocaciones. Pero la economía, la administración del país se mueve de una manera distinta, de una manera progresiva, incluso de una manera alarmante. No toda la responsabilidad debería de caer, Ernesto, sobre la industria petrolera. Aquí tenemos 32 ministerios, tenemos más de 30 misiones y cada uno de ellos son autónomos, tienen políticas, tienen desarrollo. El petróleo solamente significa una enorme ganancia para la nación. El 97% de los dólares que entran a este país vienen del negocio del petróleo. Solo que nosotros debemos aprovechar la oportunidad, la cercanía, debemos aprovechar el abanico de posibilidades en la cual nos coloca el tema del petróleo. Incentivar su conciencia, hacer negociaciones. O sea, nosotros nunca vamos a dejar de tener petróleo, ni tenemos otro rubro tan importante o tan vasto como la parte energética que nos logre entrar divisas y dinero al país. Solo que eso nosotros debemos darle una conciencia. No estamos en una disyuntiva, hermano, esperando que el petróleo aumente su valor, ciertamente, como ha venido siendo recuperado. Pero al mismo tiempo con la necesidad de desarrollar otras áreas de la economía para no ser tan dependientes de eso que queremos que valga más, que sea mejor cotizado internacionalmente. Todo eso es cierto. Pero recuerda de dónde venimos, lo que hemos arrastrado durante un siglo. El papel que le dieron las transnacionales a Venezuela, la dependencia. ¿Cuánto debería valer el petróleo, a tu juicio? 80 dólares. Debemos estar en esa franja. ¿Y cuándo tú crees que se ponga en 80? 2018. 2018. Vamos rumbo... Vamos este año... ¿Cuántos barriles de petróleo apuestas? De este tamaño. Bueno, apostamos los barriles de la conciencia. Y antes de finalizar este año, vamos cercanos a 70 dólares por barril. Solo que va progresivamente, va lento. Y así es que debe de ir. Si vemos mañana que el petróleo vale 150 dólares... Como dice Luis Fonte, despacito... Y suave. Y despacito se fue este pedazo de la entrevista, hermano. Te agradezco mucho. Ernesto, un placer estar contigo. Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta más pronto, Ernesto. Amigas y amigos, despedido ya Miguel Jaimes y preparado en la ruta Alejandro López. No el arquitecto de pelo blanco, sino el historiador de pelo negro. Ya venimos con él. Con Ernesto Villegas. Con Ernesto Villegas. Hace 100 años, obreros, campesinos y soldados organizados en los soviets tomaron el poder. E iniciaron una revolución socialista que se fundamenta en el llamado a la liberación que hizo Marx a los proletarios del mundo a mediados del siglo XIX. El pueblo ruso, liderado por Vladimir Lenin, inicia a transformar los esquemas de explotación económica, dominación social y control geopolítico impuestos por la aristocracia europea del siglo XVI. Que fueron perfeccionados por la burguesía comercial y financiera de Estados Unidos en el siglo XX. En Venezuela, el pueblo mantiene la lucha iniciada en Rusia hace 100 años. Y la revolución bolivariana sigue combatiendo, hasta la fecha, los mismos enemigos. Que son el capitalismo financiero, el imperialismo intervencionista regional y la burguesía reaccionaria nacional. Bien, un siglo de revoluciones, de Lenin a Chávez, un centenario, se cumple este año de aquella revolución bolchevique. Y esta exposición que ustedes han visto fue inaugurada en la antigua sede de la Biblioteca Nacional, allí al ladito del Palacio de las Academias, en todo el frente del Palacio Legislativo. Ha sido hermosamente restaurada esta edificación por el Centro de Estudios Históricos, Centro Nacional de Estudios Históricos, que encabeza Pedro Calzadilla. Y el muchacho barbado que estaba explicando, ustedes veían allí en las imágenes, explicando cada uno de los fotogramas de esa extraordinaria película, está aquí con nosotros. Se trata de Alejandro López, no es el arquitecto de Pelo Blanco el que escribe en Últimas Noticias, Hacera de Jurocales, no, no es ese. Es este, que es historiador, un joven venezolano, que además es el responsable, el culpable del diseño de esa excelente concatenación de hechos históricos, que recoge 100 años de revoluciones desde Lenin a Chávez. Esto como parte de la explosión cultural que hay hoy día en Venezuela, aquí en la Filben y en el centro de Caracas, esta exposición a la disposición de todas y todos ustedes. Bienvenido, Alejandro. Bueno, muy buenas noches, Ernesto, muy buenas noches a todos los venezolanos y venezolanas que sintonizan tu programa. Efectivamente, el viernes tuvimos la oportunidad de tenerte con nosotros en la inauguración de la exposición Un Siglo de Revoluciones, de Lenin a Chávez, 1917, 2017. Precisamente se busca presentar un recorrido por estos 100 años, 100 años de lucha, 100 años de organización popular, 100 años que nosotros conmemoramos la toma del poder en Rusia y el grito del pueblo russo que tuvo un eco y sigue teniendo un eco de más de 100 años. ¿Qué tiene que ver Lenin con Chávez y Chávez con Lenin? De todo un poco. En principio, Lenin marca la pauta del liderazgo de la organización popular. Sabemos que fueron los soldados, que fueron los campesinos, que fueron los obreros. Son esos mismos sectores que no habían tenido nunca la participación política y el siglo XX se inaugura con esa lucha que comienza, que se ramifica por distintas partes de la geografía mundial y que precisamente se recupera a partir de 1998 en Venezuela y marca la pauta en toda la década de finales de los 90 y toda la década de los 2000. Y lo que viene a ser el huracán revolucionario en nuestra América, no solamente en Venezuela, sino marca la pauta en los otros países, las victorias de la izquierda y los tiempos victoriosos que se están viviendo y que se están recuperando en la actualidad. ¿Qué edad tienes tú, Alejandro? 35 años. 35 años. Para un joven de 35 años, ¿por qué es importante conocer ese siglo de revoluciones? En principio es importante porque rompe el relato histórico tradicional con el que nosotros estamos acostumbrados, sobre todo, a ver el siglo XX, ¿no? El siglo XX, y precisamente es como se titula la exposición, es un siglo de revoluciones. Es un siglo que va más allá del relato quizás hasta cinematográfico que se hace del siglo XX, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la guerra fría, la guerra de Vietnam, la caída del muro de Berlín y se acabó la historia. Hay mucho más, hay mucho más pueblo, hay mucho más geografía, muchas más naciones, muchas más culturas imbricadas en una lucha que es una lucha eterna, pues, es una lucha por la liberación. Ahora, el hecho de que esa revolución que hace 100 años encabezó Vladimir Lenin haya conducido a la disolución, finalmente, de la Unión Soviética en los años 90, ¿no tiende un manto de, digamos, de desinterés para el que vea como una experiencia fracasada en la historia? En lo absoluto, en lo absoluto. De hecho, bueno, es el agotamiento de una forma de llevar ese modelo, pero hay expresiones distintas. Lo que queremos ver también es que el socialismo tiene una diversidad que va más allá de Rusia, ¿sí? Podemos verlo en África, podemos verlo en Asia, lo vemos en América Latina, lo vemos vivo, lo vemos vibrante en las calles. La forma como cada uno de los pueblos ha tomado la palabra de Marx y ha hecho posible el sueño de la liberación. Por eso creemos necesario que este relato se haga público, que este relato se comparta, se difunda, y alrededor de este gran relato, que es un relato victorioso, nos congreguemos todos. Y parte de la intención de esta exposición es esa. Me llama la atención que dentro de esa multiplicidad de hechos históricos que ustedes incluyen en ese siglo de revoluciones, hay algunos episodios que no necesariamente, digamos, son ejemplos de actos revolucionarios clásicos, sino sencillamente algunos gestos independentistas, antirracistas, han, digamos, incluido en ese siglo una cantidad de, digamos, de protagonismos populares de distintos signos, ¿no? Así mismo. La idea es que, bueno, si bien tenemos expresiones del socialismo y la construcción del socialismo real, como se denominó, se denomina, pues, historiográficamente, otras formas de socialismo en África, en los Balcanes, también tenemos precisamente esa expresión de la participación popular y sobre todo del liderazgo. Porque es importante también recalcar esto, ¿no? Alrededor de estos 100 años también han habido líderes fundamentales, guías, maestros, que han en sí congregado a las multitudes y nos han llevado a la transformación. Incluyen en ustedes, por ejemplo, a Mandela cuando estuvo involucrado en la lucha armada, ¿no? Así es. Nosotros, por lo general, tenemos una imagen de Mandela, que es ese viejito sonriente, ¿verdad? Que estuvo 27 años preso. Pero ¿por qué estuvo preso Mandela? Porque en el año 61, conforme a la lanza de la nación, Mandela, comunista, marxista, que insurge contra el apartheid sudafricano. Por eso lo meten preso, en parte. Entonces es parte también de... Y estaba en la lista de terroristas de los Estados Unidos, Congreso Nacional Africano. Así mismo. También es ver visiones al pueblo vietnamita, por ejemplo. Mi generación está acostumbrada a ver al pueblo vietnamita como el malo de la película, ¿verdad? El que tortura a los buenos norteamericanos, al ejército, a los marinos, ¿no? Y cuando vemos esta exposición, vemos que el pueblo vietnamita fue el pueblo que derrotó a un imperio, a tres imperios en un solo siglo. La idea es ver también cómo son los procesos de insurgencia africanos. Mientras estaba en ciernes la caída del muro de Berlín, Angola, con el apoyo de Cuba, estaba victoriosa en el año 88, en la batalla Cueto-Canabale, que marca un hito en lo que es la liberación de África. Queremos transmitir este tipo. Ustedes consiguieron incluso un episodio en Oceanía. Así es. Cuéntanos de eso. Uno de Oceanía no sabe prácticamente nada, salvo los canguros. Así es. Se trata de un episodio en Australia, en el año 51, el primer ministro australiano... Oye, disculpa, vemos una fotografía ahora de un señor con una boina roja. Vamos a pedirle allá en el estudio que rebobinen y muestren ese caballero, que es un africano, ¿cierto? Sí. Que tiene su boina roja. Tomás Sancara. Cuéntanos de este personaje. Después vamos a los canguros de Australia. Tomás Sancara en el año 83 lideró una revolución socialista en el Alto Volta, como se llamaba esa región. A partir del año 84 se llama Burkina Faso, que en el lenguaje o en la lengua, en el idioma moses, significa la tierra de los hombres íntegros. Fue una revolución socialista. Tomás Sancara creía firmemente en las ideas de Marx, de Lenin, de Mao y sobre todo del Che Guevara, le decían el Che africano. Impulsó una política de transformación en las áreas educativas, de salud. Fue característico por una política de austeridad. A veces llegaba en bicicleta al trabajo y era el líder de la revolución. Y bueno, es en sí uno de esos personajes que nosotros queremos recuperar y poner en primera escena para que todos nos vinculemos y conozcamos a hombres y a pueblos como estos y sus luchas. ¿Australia? Australia. Bueno, el primer ministro en 1951, Robert Menzies, un conservador acérrimo, convoca a un referéndum popular para ilegalizar al Partido Comunista y lo pierde. Lo que quiere decir, bueno, el pueblo australiano vota a favor de la protección del Partido Comunista porque se consideraba en ese momento que era una afrenta enorme a la libertad de expresión y a la libertad de organización. Y ese es el único hito que tenemos de 101 hitos que tiene que ver con el continente océanino. Hay una foto muy bonita de Salvador Allende en el año 70. Estábamos nosotros naciendo apenas. Salvador Allende rodeado de obreros. Acá arriba, ¿no? Ajá. Debajo, estalla en Lisboa la revolución de los claveles en el año 74. En el 75, el Vietcong propina una contundente derrota al ejército norteamericano en Saigón. Lo expulsa para siempre de su territorio y emprende de inmediato la reunificación del norte de Vietnam. En el año 79, liderados por el comandante Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional alcanza la victoria en Nicaragua y inicia la revolución con el pueblo campesino. En el 83, Tomás Sancar, el caso que ya mencionabas de Burkina Faso. En el año 88, la victoria de la batalla de Cuito Canabal es ella la liberación del pueblo angoleño y da cuenta del apoyo irrestricto de las fuerzas militares cubanas en una lucha que contribuye a la emancipación del sur del continente. A lo largo de la historia aparecen otros episodios y es muy elocuente que para el momento en que cae la Unión Soviética, que se disuelve, en el año 91, aparece la fotografía de Gorbachev firmando la desaparición y la anulación del Tratado de Varsovia. Gracias. Pero al año siguiente incluyen ustedes el fotograma de la rebelión militar del 4 de febrero. Así es. Y vamos a lo que estábamos comentando antes, ¿no? Usualmente nos vincula la historia, bueno, la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, pero en el año 92 es la insurgencia del comandante Chávez y el MBR 200. Yendo un poquito más allá, el año 93 se constituye nuevamente el Partido Comunista ahora de Rusia, marxista-leninista, se convierte en la segunda fuerza política de la nación. En el año 94 Mandela gana las elecciones y empieza a marcar el fin de la paz en Sudáfrica. Hay, y queremos transmitirlo de esta forma, una victoria tras otra. No nos, o parte, o sea eso, esto, y de un trabajo de un equipo que es el equipo del Museo Nacional de Historia, con apoyo del equipo de la revista Memorias de Venezuela, que en conjunto armamos estas piezas. Son 101 piezas o 101 momentas que dan cuenta entonces de esta visión del pueblo haciendo historia, básicamente. Ustedes incluyen aquí toda esta dinámica de convergencia latinoamericana del año 94, ya mencionabas a Mandela, en el año 98. Por cierto, el año que viene se cumplen 20 años de la victoria electoral inicial del comandante Chávez, aquel 6 de diciembre, ¿no? Luego, en el año 99, colocan la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por cierto, que el titular del correo del presidente, que era el periódico de aquel entonces, decía, ahora sí hay democracia con el folio constituyente. Luego, en el 2005, en la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina, el comandante Hugo Chávez, al frente del liderazgo regional y acompañado de los presidentes Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva, rechazan el área de libre comercio de las Américas, el entierro del Alca, en el 2005. Y luego, en el año 2017, con la instalación en Caracas de la Asamblea Nacional Constituyente, se neutraliza la sublevación fascista impulsada por Estados Unidos y se garantiza la construcción del socialismo bolivariano. Bueno, esto es un resumen muy apretado de una exposición muy bonita. Les quiero recomendar a todas y a todos los que nos sintonizan que se acerquen allí, frente al Palacio Legislativo, entre las esquinas de La Bolsa y San Francisco. Al lado del llamado Palacio de las Academias está la antigua sede de la Biblioteca Nacional y ahora queda allí la Casa Bicentenario. Ahí está dispuesta una hermosa exposición de un siglo de revoluciones de Lenin a Chávez. Este joven venezolano es responsable, junto con otros, de ejecutar la idea inicial de Farruko. Me mencionaba al compañero Farruko Sesto como el conceptualizador. Así es. Les recuerdo, amigas y amigos, ya en la recta final del programa, que tenemos la etiqueta numeral Toma Nota en Filbén para sus preguntas y comentarios a nuestro invitado de esta segunda parte del programa, el compañero Alejandro López. Insisto en que no es el arquitecto, sino el historiador. ¿Tú conoces, Alejandro López? Sí, tuve la oportunidad de conocer. Buen amigo Alejandro López, un saludo. Debe estar en alguna acera o en algún local. Saludo. Mira, Alejandro, a la luz de la Venezuela de hoy, tú vives las vicisitudes que vive el pueblo venezolano como un joven más. ¿Qué te dicen? Ese siglo de revoluciones frente a la realidad hoy de Venezuela. Que hay razones históricas de sobra para seguir luchando. Esa es una de las grandes conclusiones que tenemos en todo el equipo, además. Porque este fue un proceso de aprendizaje para nosotros también. Esta búsqueda, esta pesquisa de estos momentos, de estos personajes que andan a veces escondidos detrás de los libros, ¿no? Entre líneas, algunos de ellos, en notas al pie de páginas. Ponerlos como protagonistas. Y en sí mismos es también nosotros poniéndonos como protagonistas. Ver estos 100 años de historia es también asumir una responsabilidad. Saber que detrás de nosotros han habido pueblos enteros combatiendo. Y nosotros en estos momentos, que son momentos de asedio y que son momentos difíciles, tenemos razones de sobra viendo el pasado para continuar trabajando por el socialismo y construyéndonos. Mira, María García, a través de la etiqueta Toma Nota Enfilben, dice lo siguiente. Nuestra revolución escogió el camino de la democracia, pacífico, con grandes transformaciones por hacer. Y te pregunto a ti, ¿cómo acelerar la marcha? ¿Te atreves a dar respuesta a esa pregunta? Bueno, acelerar la marcha, creo yo, es generando aún más participación que existe. Generando las vías en las que nosotros podamos tener una injerencia directa en los cambios. Y en sí, definitivamente estudiando, estudiando muchísimo, estudiando nuestro pasado, buscando los referentes de lucha, buscando los ejemplos históricos que tenemos, que van más allá de nuestras fronteras y que nos sorprenden, que nos pueden maravillar y que nos pueden motivar mucho más para continuar. Mira, Alejandro, y ese símbolo que ustedes reivindican o que incluyen abiertamente en la exposición, ha sido muy satanizado, demonizado, ¿no? El martillo y la hoja, ¿de dónde viene? ¿Cómo lo explicas? La hoja y el martillo, bueno, en sí esa imagen es la síntesis de la lucha representativa del pueblo ruso y del proletariado. Es la unión del martillo del obrero con la hoja del campesino. Se institucionaliza, digamos, como imagen de la Unión Soviética a partir de 1998 y representa... ¿De 1900? 1918. Y representa en sí un referente inequívoco de la revolución y un referente inequívoco de la construcción del socialismo. Se ha satanizado en parte por esto mismo de esas concepciones que se tienen acerca de la construcción de la Unión Soviética y del legado que aún perdura de esta gran nación. Bueno, hay gente que ve este símbolo y se persigna, dice, va de retro, Satanás. Así mismo. Lo hemos tomado, lo queremos reivindicar y precisamente detrás de ese símbolo hay la historia de un pueblo que queremos seguir relatando. Mira, pero fíjate que el presidente Nicolás Maduro insiste mucho en que el socialismo venezolano, bolivariano, tiene una raíz cristiana. Que hay que asumirla como tal, no es contradictoria esa raíz con este símbolo, esta simbología, con esa historia. Mira, es muy bueno que lo mencionas, porque en el año 1972 nosotros destacamos precisamente un unito relacionado con la teología de la liberación. Y parte de lo que la teología de la liberación plantea es precisamente cómo la salvación del hombre tiene que necesariamente pasar por la revisión histórica de su liberación. En sí mismo, aunque quiero decir esto, que no es contradictorio, porque quien asuma como fue una lucha es bienvenida de este lado de la historia y es bienvenido, por supuesto, para lo que es el sueño final y más allá de la utopía, la realidad posible del socialismo que estamos construyendo en Venezuela. Bueno, Alejandro, pudiera seguir leyendo los comentarios que te hacen por las redes, pero ya se acabó el espacio del programa, así que te doy unos segundos para que invites a la exposición. Claro que sí. Bueno, la exposición Un Siglo de Revoluciones de Lenin a Chávez, 1917-2017, estará abierta hasta febrero del año que viene. Estamos gustosos de atender a todo el público que quiera asistir, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y los domingos y días feriados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Además de esto, los invitamos para este viernes, la inauguración de la librería colombella, y tenemos en sí otra pieza de la exposición, que es el cubo rojo, que vamos a inaugurar también este viernes. En adelante, este espacio, que es la Casa Cultural, el complejo Casa Cultural del Bicentenario, se tiene planteado una programación de actividades y retomar en sí y darle vida nuevamente a una parte del centro de Caracas, que lo merece muchísimo. ¿Cuántos años pasó esa biblioteca cerrada, este edificio de la biblioteca? Esa biblioteca tiene una historia muy bonita, porque esa biblioteca fue la historia de la Biblioteca de Ciencias, de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Simón Rodríguez. A partir del año 2010, recibió a más de 30 familias que tuvieron su hogar en esa biblioteca por más de 3, 4 años. ¿De un recubrio? Sí. Parte de los compañeros que nos han acompañado en esta construcción, y forman parte del Museo Nacional de Historia, vienen de esas familias que estuvieron refugiadas en este espacio. Ahora se reabre, bueno, lleva tiempo construyendo, lleva tiempo funcionando como un espacio positivo, y queremos relanzarlo ahora en ocasión del Centenario, y en las tareas que vienen para el año que viene, y todo lo que nos queda por hacer. Bien. Te agradezco, Alejandro. Muchas gracias, Ernesto. A ti. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo me adelanto, chico. Yo quiero proponerle a Pedro Calzadilla que esa exposición la convirtamos en una exposición itinerante, que podamos llevarla a todos los rincones del país para que llegue a más personas. Encantado, te tomamos la palabra. Cúmplase. Así es, gracias. Bueno, amigas y amigos, no nos queda más remedio que despedirnos, porque ya el tiempo se nos acabó, pero pronto estaremos de vuelta el próximo domingo a las 9 de la noche, ahí mismito, en una semana nada más. Y antes nos vemos aquí en los espacios de la Feria Internacional del Libro, aquí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en la Plaza de los Museos, Museo de Bellas Artes, Museo de Ciencias, donde estamos en la UNE Arte, para encontrarnos con el libro como elemento de compartir el conocimiento, de crecimiento personal, de encuentro con la historia, la ciencia, las artes, la poesía, la pintura, y además también como excusa, el libro como excusa, para encontrarnos con gente que tenemos mucho tiempo que no vemos, con gente que queremos conocer, con los autores que firman sus libros, y pasar un rato de oxigenación. Como bien lo decía Fernando Yulian en un trabajo que presentamos hace unos minutos, usted quiere oxigenarse, se siente un poco atribulado, triste, molesto, tiene alguna amargura, algún problema que le acogote, pues usted se pasea por la Feria del Libro y al rato se sentirá mucho mejor. Una cura de libros es mucho mejor que una cura de sueños o cualquier otro tratamiento. Usted ve los títulos, las portadas, conoce a la gente, los escucha, y sale livianito de la Feria del Libro, que tiene libros para todas y para todos. Yo con esto, ahora sí me despido, hasta el próximo domingo, una nueva emisión de Toma Nota Venezuela, con este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. Con Ernesto Villegas.